Bueno, y yo me decidí que cada uno de los columnistas va eligiendo sus propios temas libremente y yo elegí a cada maestro que está acá presente, que es Germán Ziavinato, para conversar con él acerca de un escrito que dejó en Facebook, que me llamó mucho la atención y que ha sido leído por muchísima gente en Facebook. Y también hemos convocado acá a Nora Friedenberg, vamos a leer quién es Nora Friedenberg y quién es Germán. Nora Friedenberg es maestra, es licenciada en Ciencias de la Educación, psicopedagoga, maestra integradora y ex asesora de la Dirección de Área de Educación Especial, además de otros roles que tiene. Y Germán Ziavinato es maestro de Escuelas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, estudiante de Ciencias de la Educación, trabaja en las escuelas 6, Gigena, en tercer grado, en el turno mañana y en la escuela 18, Urtubey, en primer grado, en el turno tarde, del Distrito Escolar Séptimo de la Ciudad de Buenos Aires. Se recibió en 2017 en el Normal 7 José María Torres y actualmente está estudiando Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, hay otro colega más que se suma acá a la charla. Y la idea era hablar hoy sobre el proceso de alfabetización de los chicos en los primeros grados. Yo me preguntaba si aprender a leer y a escribir es un acto individual que implica conocer el alfabeto y los rudimentos de la lectura y la escritura, o se abarca otros conocimientos socialmente construidos en los cuales, en el acto de leer, buscamos los significados que estamos leyendo. Y en el de escribir intentamos registrar y comunicar un mensaje. Muchos de estos mensajes aparecen a veces en las casas y a veces no aparecen estos mensajes. ¿Qué decís? ¿Qué pregunta? Yo creo que, por suerte, hay grandes personas que han pensado en torno a la alfabetización, a la escritura y a la lectura como algo político, sin más ni menos partir de Pablo Freire y desarrollos acá como con un sentido social, como podría ser Ferreiro. Y me parece que desde esa base ya el trabajo ya directamente implica mirar lo que pasa en las casas y el contexto social del cual vienen los chicos y las chicas a la escuela, sobre todo en los primeros años. Hay algo del pasaje de la familia y la entrada a la escuela que tiene que ver con la diversidad de la escuela pública y que es que todas las personas que van a llegar van a llegar de distintos contextos y que hay que trabajar con todos y con todas sin importar de dónde vengan ni lo que sepa. Muy reciente, hace tres semanas empezaron las clases y la primera semana una familia me pidió una reunión porque decían que su hijo no quería venir a la escuela, primer grado, porque tenía miedo, porque no sabía ni las letras ni los números. Y la familia también me lo decía con miedo. Entonces, como tener que poder charlar y explicar que justamente en primer grado nadie está esperando que sepan los números y las letras. Pero también son pensamientos que hay girando que se instalan en el sentido común y que no tienen que ver con la tarea de la escuela. que justamente es tomar lo que cada familia trae, trabajar con eso y ponerlo en común y generar cosas nuevas. Hay como algo ahí mucho del sentido político, de leer, que quiere decir justamente construir sentido. No tiene que ver, o sí tiene que ver también con los rudimentos, pero no es solamente una técnica. Tiene que ver con vivir el mundo en el que estamos, que es una cultura letrada. ¿Cuán coincidiste ahora? ¿Qué decís? Sí, y yo siempre me quedo pensando y discutiéndome que a veces uno no tiene que pensar tanto todo eso desde lo ideológico porque como lo tiene adentro, no lo tiene que pensar. Y empieza a darse cuenta que la forma de enseñanza es contenido político de la enseñanza. Entonces, no busco otros autores. Yo ya sé qué pienso, que todos los pibes se tienen que alfabetizar, cada uno a su ritmo. Yo vengo de educación especial, por lo tanto que siempre me tocaron los que iban lento. Pero yo me llevaba algunos rápidos, porque yo se me aburría la clase y yo también. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces cuando uno tiene realmente conciencia, no necesita poner nombres de autores, porque nuestra manera de enseñar siempre va a ser contenido político, político, porque se ve en la enseñanza misma. Y además, pienso, cuando vos estás diciendo cómo llegan, uno puede reducirlo a la frase ¿con qué mochila llegan a la escuela? Y ya está. Porque cada uno llegamos con una mochila diferente. Y nosotros también llegamos con una mochila diferente. Nosotros como maestros, porque llevamos puestos nuestros propios maestros. Pero además, aceptar que la mochila es diferente y que estos papás se acerquen a contar esto, yo me quedé pensando en los whatsapp de los padres, ¿no? Y digo, ¿qué dirán? ¿Sabe la A? ¿Sabe la E? ¿Sabe la O? Y bien, ellos llegaron con miedo, pero no era miedo, porque te vieron la cara y ya tuvieron confianza, si no, no te hubieran convocado a la reunión. Con esto te quiero decir que eso a veces es más importante que todo lo que pienses de Pablo Freire, de este. No, no, al padre no le importa eso. Al papá le importa ver una cara confiable. Los papás de primer grado todos tienen miedo. Quizás los pibes no, pero los padres sí. Pero esto que se ve como que a veces necesitamos llenar de palabras de otros y de libros de otros, nosotros lo llevamos en la conciencia, en la manera de mirarlo, hacerle el gesto en la cara al niño, ya está. Yo no necesito poner de dónde lo saqué, porque eso es parte mío, porque es ideológico. Ahora, ¿qué es lo que pasa que hay tanta exigencia, no?, por parte de las familias de esto? Porque cuando un niño empieza a hablar, empieza con los rudimentos del lenguaje oral, se le permiten ciertos balbuceos, ¿no?, y cuando resulta ser que tiene que escribir, tiene que escribir con todas las letras, sin equivocarse, saber que no tiene que omitir las letras, o, bueno, se lo corrige casi inmediatamente, ¿no?, y no se lo deja fluir, ¿no? Hay un proceso de la escritura y de la lectura que tiene que ver con ese dejar fluir y permitir que esto vaya ocurriendo a lo largo del año con la estimulación y los saberes de la guía del maestro, ¿no? ¿Qué decís, Germán? Hay poca, poca... Yo le preguntaría a la directora de jardín si en el jardín los padres no exigen en sala de 5 que se empiece la alfabetización. Vamos, Carolina, señora. Bueno, a veces sí sucede que los padres están como preocupados, las familias están preocupadas y entienden como esta sala de 5, ¿sí? Nosotras a veces lo decimos así como muy rudimentariamente como el primerito, como que nosotras tenemos, los chicos tienen que salir sabiendo, y la verdad que a veces aceleramos tanto los tiempos. Los niños tienen que tener tiempo para jugar, las niñas tienen que tener tiempo para jugar, para construir los grupos, para formar todo eso que luego va a pasar en primer grado. A veces yo pienso que en esto que dice Germán, ¿no? Se espera tanto la excelencia, nadie puede fallar, todos tienen que aprender, todos tienen que llegar. ¿Qué pasa con el que va un poco más atrás? No pasa nada. Entonces, nosotras desde el nivel inicial lo que buscamos es esto, ¿no? Y trabajamos bastante entre nosotras mismas desde el nivel, digo, ¿no? Porque siempre nos hablamos con las compañeras y los compañeros de la primaria con respecto a la articulación. Y no le queremos poner a veces tanto énfasis a la articulación, porque parece que la articulación se basa en ir a sentarme. Explica, ¿qué es la articulación para quienes no estamos en el sistema? La articulación son actividades que se hacen entre las dos áreas, de manera en que los chicos tengan una aproximación a la escuela primaria, pero la verdad que no tienen ninguna aproximación a la escuela primaria, porque llevarlos un ratito a un recreo, por ejemplo, o ir a compartir un aula que en realidad no saben si va a ser su aula. O sea, es una cosa bastante compleja para un niño, porque siempre está pensado desde el mundo de los adultos, no desde la visión del chico. Y a mí me parece que en esto que dice acá la compañera, ¿qué pasa con los que van más lento? No pasa nada, van a aprender igual. Y me parece que a las familias hay que explicarles una y otra vez esto, ¿no? Que yo, mientras ustedes hablaban, pensaba en esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Tengo que esforzarme, esforzarme para llegar. Y si no es una manera, ¿no? Desde muy pequeños de estar siendo adiestrados en eso. Bien. ¿Y qué podemos decir acerca de esto que dice Emilia Ferreiro? Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, que parece tan fácil, así dicho, y que cuando uno se encuentra en el aula, las cosas no son tan sencillas, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los maestros, las maestras? Yo creo que mucha, gran parte de la tarea docente en este tema es buscar esas distintas estrategias y esas distintas situaciones para cada pibe, digamos, para que pueda leer y escribir desde lo que tiene, desde lo que puede, desde lo que intenta, pensando también en romper esa idea del grupo que tiene que ser todo igual o hacer lo mismo. Muchas veces también como que está eso, el grupo va acá y por qué vos vas acá, si estamos haciendo todos esto, bueno, vos tenés que incorporarte. Es como que también pensar esa enseñanza que permita a cada pibe una situación particular para poder leer y escribir y avanzar desde donde está, digamos. Pero siempre intentando que dé lo mejor de sí. Es muy importante como hacer todos esos esfuerzos para que aparezcan en esas situaciones de lectura y de escritura que va a ser la forma que va a encontrar para aprender a leer y escribir. Te dejo esta pregunta, ¿se aparezcan es mágico o cómo llega? ¿Cómo llega? Te lo dejo para después del tema musical, ¿sí? Me había quedado con la pregunta anterior y sí, no es aparezcan, sino más bien es planificar y trabajar, digamos. Y por eso la verdad es que, como la importancia de tener a mano estrategias y distintos recorridos, y ahora voy a reivindicar al Normal 7 y a los profesorados, que justamente hoy están en jaque, y hay una disputa ahí con la universidad que quiere armar el gobierno, pero del trabajo que hay en los profesorados en relación a la formación, en el oficio de enseñar, y sobre todo en torno a la alfabetización, que es muy importante, digamos. Y que se ha instalado mucho la idea de que hay que trabajar, o sea, no solo trabajar con todos, sino que pensar situaciones particulares y especiales para aquellos que están en problemas, para aquellos alumnos y alumnas que están en problemas. Entonces, yo, o sea, una de las ideas que más me quedaron cuando me agresé es esa, con los que están en problemas, hay que trabajar más y mejor, digamos. Hay que poner más y hay que buscar como más estrategias. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que esta cuestión de la homogeneidad que se ha buscado durante tantos años, sabemos que vienen los chicos de lugares diferentes, de contextos diferentes, es decir, ¿qué pasa con los chicos que vienen de lugares de familias donde la lectura y la escritura es una cosa cotidiana, se escribe un mensaje que viene de teléfono, se pone algo en la heladera, hay un libro en la casa, se hace la listita para ir a hacer las compras de aquellos chicos que provienen de familias que no utilizan corrientemente la escritura y la lectura. Ya partimos de lugares distintos para comenzar la escuela, ¿no? Sí, y más lejos del año pasado tenía un alumno de una familia que venía de China hace un año, digamos, y estaba con edad de séptimo grado. Entonces también era repensar como toda la forma de evaluación y cómo hacer, digamos, para garantizar aprendizaje ahí, enseñanza. Y eso también fue un trabajo con otros docentes de la escuela, preguntando, nos mandaban documentos desde la dirección. Pero sí, es eso, hay como que tener el mayor abanico posible para poder pensar todos esos caminos. Qué importante que el maestro sepa, ¿no?, acerca de sus alumnos previamente. Ay, pensé que ibas a decir que sepa chino. Eso hubiera estado muy bueno. Claro. No, pero quería retomar esto que decías, Nora, acerca de la confiabilidad, ¿no? Porque la confiabilidad hacia el maestro, de estos chicos que se encuentran en situaciones de tanta necesidad de que haya alguien que los acompañe, que los apoye, que los sostenga, sostenga, ¿no?, en estas situaciones. Y a veces puede ser que no tenga, esa persona no tenga problemas para aprender, porque puede no tener problemas para aprender, pero sí necesita sentirse querido dentro de la escuela y en la mirada del maestro, que sea mirado con afecto. no porque tenga dificultades para aprender quiere decir que ese va a ser el que necesita más confianza con los otros, porque por suerte el ser humano es tan complejo que no podemos hacer y establecer relaciones unívocas ni quedarnos en el binarismo. Realmente ni podemos pensar con esta locura de pensar en la, como dicen ahora, lo emocional, la inteligencia emocional y todo eso. Por suerte lo complejo es complejo y no lo vamos a dividir. Nos vamos a manejar con lo complejo. Así de difícil es, no hay otra manera. Silvi, buenos días, primero. Dejó de correr, dejó de correr. Qué suerte que llegó. Me parece que, y con esta voz así, de sábado matinal, de resfriado, sí. Me parece que lo que se plantea y es interesante tiene que ver con las certezas de lo común que planteaba históricamente la escuela común y que hoy las tenemos como que desarmar y volver a armar. Y que eso de pensar lo que los chicos pueden o lo que los chicos no pueden o la situación emocional de los chicos en el aula ya no es nunca un problema del chico ni una situación del chico. Siempre es con otro. Entonces, esta situación de pensar que no aprende tiene que ver con que no aprende conmigo como docente. ¿Sí? Siempre es de dos, por lo menos. Digo, aún en esa complejidad. Y si no lo empezamos a pensar así, vamos a caer en las lógicas que nos impone inclusive el mercado y el neoliberalismo de pensar que son las condiciones de los sujetos las que hacen obstáculo. Si la pensamos que siempre esa situación tiene que ver con que siempre hay más de uno en la situación, entonces, por lo menos lo pensamos de otra manera. Y lo común de la escuela común que es pensar que, como se pensaba históricamente que eran que todos los niños eran iguales, si desarmamos eso vamos a poder pensar en que no hay una sola manera de aprender, no hay un solo modo de estar en el aula, no hay una sola manera de enseñar, lo que pasa que nos implica deconstruir toda la historia de formación que llevamos encima y que nos hace también construir modelos de alumnos esperables, ¿no? me parece que nada, era un aporte. Y hablando de alumnos esperables el caso de Germán, la situación de Germán, no quiero hablar del caso, sino la situación de Germán con un alumno que estuvo en tercero que él describió muy bien a través de un mensaje en Facebook que me gustaría que compartiésemos acá en Sintonía Educarte. ¿Tenés más el leerlo? Se llama Letras Invisibles, ¿verdad? Se llama Letras Invisibles. A ver. Está escrito en hora libre y va. Maxi está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad en un barrio céntrico. Lo conocí el primer día de clase y de a poco fuimos armando ese vínculo pedagógico que muchos le dicen contrato. Maxi está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad y no está alfabetizado. No puedo, no sé, no las conozco, no me salen, no me importa, ¿qué me importa? Es el repertorio que se escucha a la mañana cuando aparecen las primeras letras en el pizarrón. Maxi está en tercer grado de una escuela pública de nuestra ciudad y tiene muchas pero muchas ganas de hacer lo que quiere. Es un caprichoso. Come al fajor cuando quiere, saca los juguetes a toda hora, no abre el cuaderno. Durante una semana no hizo más que pegarme, insultarme, cada vez que le decía no, límite piña, límite insulto. La mamá no hacía más que mirarme a la salida y preguntarme y responderse otra vez, otra vez, decía ella. Y después me decía lo estamos trabajando. Maxi y su mamá lo están trabajando en casa con un psicólogo donde sea pero están en eso. Maxi está en tercer grado en una escuela pública de nuestra ciudad y como no está alfabetizado pero tiene muchísimas ganas de hacer lo que quiere cuando quiere, escribe con letras invisibles. Como no sabe, no le importa qué le importa, no las conoce, me pide que le arme un libro y se pone a escribir con letras invisibles y escribe mucho. Un libro por día porque como le dicta su capricho no hace las actividades que encaramos con el resto del grupo. El primer libro que hizo se lo guardé y se marrugó en el bolsillo del guardapolvo jugando al metegol en el recreo. Me insultó, me pegó y dedicó un día de odio por no vérselo cuidado. El segundo libro lo escribió el día siguiente y me pidió que se lo lea al resto de los chicos y las chicas de tercero de esta escuela pública de nuestra ciudad a las que le decía que va Maxi. Entonces le digo que sí pero que había un problema. Estaba escrito en letras invisibles. Le pido que él nos cuente su historia pero no quiere. Quiere que yo lo lea. Le vuelvo a explicar que no puedo porque está en letras invisibles que lo único que les puedo leer es el nombre del autor es decir, su nombre porque Maxi es lo único que está escrito con letras comunes como él le dice a nuestro querido alfabeto. ¿Para qué? De vuelta me insultó y que no lo quería y que todo mal. Ayer me volvió a pedir hojas e hice un libro mucho más largo. Claro, todo en letras invisibles. Así, al pasar de reojo veo que escribe el día en la tapa. Había copiado la fecha desde el pizarrón y se le ocurrió que era una buena idea registrar en su libro qué día lo había creado. Le propongo que también ponga el título del libro. Se da vuelta, me mira con cara sobrador y me dice ¿para qué lo voy a escribir si ya lo puse con las letras invisibles? Entonces le retruco. ¿Ya escribiste si es la parte 1 o 2? Y ahí entro. Eso no, ¿cómo se escribe? Así pasamos a escribir en la contratapa de su libro otros cuentos que él había creado como ponen los autores y las autoras en sus libros editados y hasta decidió poner mi nombre porque lo había ayudado. Eso, cinco o seis palabras en letras comunes para su colección de libros en letras invisibles. Hoy, por aquel día, como era de esperarse, Maxi me pidió de vuelta hojas para hacer su libro invisible, pero me pidió muchas porque quería hacer su libro más largo. Lo escribió todo en letras invisibles y me pidió ayuda para poner datos en letras comunes como los que puso en su libro anterior. Lo ayudo y se me ocurren algunas cosas más que podríamos escribirle a su libro. En un momento suelta el lápiz y me quedo fijo. ¿Sabes qué? Me dice. Voy a borrar todas las letras invisibles. Este lo voy a escribir en letras comunes. Así después se lo lees al resto del grupo. Le digo que me parece una muy buena idea y me responde sí, nunca se me había ocurrido. Ahí estamos escribiendo el libro número 11 de su colección porque claro no desperdicia el fin de semana para escribir en su casa pero el primero que está en letras comunes para que lo pueda leer el resto de los mortales. Ay, qué lindo. Qué hermoso. ¿Cuántos años? Y está en tercero tiene 8 años. 8 años. No hay nada más que confianza. La respuesta que uno no sabe por qué le dijiste la que había que decir. No sé por qué porque sí porque él te desafió pero vos lo desafiaste con el cariño y la confianza de que él podía escribir. No podés ni pensar por qué lo haces. Sí, no. Pero uno lo hace así porque tiene ideología y porque sabe que tiene que dar el lugar a todos y crear un buen clima y hacer que él pueda producir algo también para no quedar mal con los compañeros. Se juegan tantas cosas en un pequeño acto. Tantas cosas que lo único o sea, mi imagen siempre es cuando lo vuelvo a leer es que vos lo llevas del hombro. O sea, vos vas caminando y él y eso esa es la tarea. No hay otra tarea. El maestro tiene que hacer eso y creo que además él está alfabetizado. Estoy convencida. No lo puede mostrar. No sé qué le pasó. Bueno, el otro día fue. Es su historia. No nos vamos a meter en la vida privada de la gente. Pero realmente él sabe. Lo que pasa es que también acá uno también puede pensar que es un varón. Quizá no tuvo maestros varones y esto también le presta él a otro juego. no sabemos pero desde tu lugar yo te digo Chapó es hermoso y uno podría querer ser mosca y estar ahí y estar mirando todo lo que va sucediendo porque él debe ser bueno en alguna otra área también. O quizá las reflexiones que tiene y digo es como esto que decías de que él está alfabetizado y la escuela muchas veces desconoce eso y el otro día es muy bueno porque también aprovecho para decirlo llegó no llegó maestras trajeron una muestra de abuelas que se llama ovillos de trazo que son unas láminas que se cuelgan y había una que decía como que tenía la suma de una persona entonces decía una cabeza una historia no sé qué y en una decía un pito entonces viene y me dice mira dice pito y le digo ah vos sabés leer me dice no bueno eso solo es como que como que está eso y la verdad entre lo que muestra y después lo que hace cada vez hay más sorpresa porque hay algo ahí y hay una traba evidentemente y quizás la pregunta la pregunta sea la pregunta para hacerse ¿no? es porque este qué miedo tiene saber ¿no? qué es lo que tiene miedo de saber ¿no? y ahí es lo que uno en la escuela quizás no llega a esa dimensión pero evidentemente hay algo en él que el miedo a saber le atraviesa y juega igual está bueno decirles que él que escribe cuentos con letras invisibles y hay otros que solamente copian las oraciones del pizarrón ¿no? que es otra también sí y yo me quedé pensando porque en un momento también pensé bueno si va la psicóloga sería bueno reunirse pero después yo me quedé pensando que era como siempre pensaba yo las cosas no quiero saber no quiero saber por qué no puede mostrar todo lo que sabe prefiero seguir inventando otras cosas para jugar porque la escuela es un como si para jugar y divertirme a que pueda este niño mostrar o compartir o marcar qué es lo que sabe me quedé también con esto de escribir es muy difícil yo soy incapaz de escribir hablo bien pero escribo muy mal porque nosotros siempre le estamos obligando a los pibes él en este caso de los cuentos él decidió hacer cuentos pero para cualquier otro niño tener que inventar frente a una hoja en blanco algo es muy difícil es muy difícil nosotros creemos que es una volumbre perdón por la palabra pero yo con maestras con las que he trabajado yo les puse la hoja en blanco y le dije bueno escribí 10 oraciones acerca de la milanesa que comía anoche y la maestra mirarme y le digo bueno ahora yo soy la maestra y vos sos la alumna no poder hacerlo voy a llamar a tus papás pero siempre se empieza enseñando el sistema de escritura en la escuela y tal vez eso es algo que deberíamos revertir digamos hay toda una parte por ejemplo de jardín que tiene que ver con la lectura con escuchar con los cuentos con la literatura que eso hace que también te dé ganas de escribir y además por la pregunta eso que yo te decía que aparece aparece en las ganas no en realidad tiene que haber algo que te motive a buscar a pensar a decir bueno voy a escribir sobre tal cosa o voy a buscar sobre tal cosa porque hay una pregunta que yo tengo que responderme qué sé yo por qué desaparecieron los dinosaurios te digo cualquier cosa ¿no? digamos y que eso sea esa pregunta por la cual aparece en un niño o en un grupo sea también motivo de escritura ¿no? me parece a mí que esto también es importante que no es que aparece sí básicamente porque tiene que aparecer en primer grado y que esa escritura además se desarrolla a lo largo de todo el primer ciclo ¿no? es todo un proceso pero él no terminó a veces los padres se desesperan en septiembre y dicen ay todavía no sabe bueno falta todavía tal vez necesita más tiempo bueno hay que darle ese tiempo paciencia ¿no? dime ¿qué iba a decir? perdón profesor no yo quería retomar viste no que el sentido de leer y escribir que muchas veces es esto hay chicos que solamente copian del pizarrón y eso no garantiza ningún sentido sobre la lectura y la escritura y como yo siempre también como mucho entro a la escuela y pienso mucho en que la escuela sea el lugar de esos pibes digamos muchas veces es como que no se los considera en ese sentido de hecho hay cosas que están hechas para adultos en una escuela entonces los carteles están arriba como que varias cosas y que aparezca la lectura y la escritura en propuestas de ellos mismos a mí eso me parece genial digo todo lo que sea eso me parece que hay que motivarlo y como que explotarlo y también porque también es demostrar de que lo que tenemos para enseñarles tiene un valor para ellos no sé ¿por qué tengo que aprender los materiales en primer grado? bueno le vamos a buscar la forma para que para que eso que se enseña ahí de ciencias naturales que si por qué los materiales más allá del sentido político que tiene que lo sepan la cultura científica pero que tenga algo ahí algún valor ahí en ese momento para ese pibe que necesita resolver un problema y que bueno lo que estamos trabajando lo va a ayudar bien vamos a traer vamos a traer también a otros invitados invitadas para que sigamos con este tema porque es un tema muy apasionante y también muy preocupante para muchas familias ¿no? es muy se angustia mucho hace poquito me vino a ver una mamá de tercer grado para pedirme por favor que le dé clase a su niñito porque se había sacado un insuficiente estamos a 29 de marzo entonces les dije bueno no te preocupes ya vamos a andar así que bueno les agradecemos mucho que estén acá y los invitamos a que se queden a esta segunda hora de sintonía de hogar para participar acá con las entrevistas que vieran ¿sí? perfecto muchas gracias gracias Nora Friedenberg y Germán que acá avento me cuesta un montón pronunciar es que avinando es que avinando